Se terminó la primera semana de Rock en Eñe, organizada por la Sociedad General de Autores y Editores. Festival que pasó por Nueva York, Chicago y Los Ángeles, cerrando el pasado sábado en la Ciudad de México y cuyo objetivo era la difusión del rock en español, contando con artistas como Nacho Mastretta, Juan Perro o Enrique Bumburi, alternando también con la de Tijuana, Julieta Venegas. El encargado de abrir dicho concierto fue Nacho Mastretta, quien dio muestra en cuatro temas de su música experimental y sus buenos dotes con el clarinete. Un intercambio con Julieta Venegas al hacer esto su un dúo, interpretar Luna de Miel y posteriormente al turno de Julieta, el guitarrista de Mastretta la acompañó también por los cuatro temas que ofreció, entre ellos Me Van a Matar, tema de Amores Perros y su nuevo sencillo Sería Feliz, del disco que está próximo a lanzar. Le estoy a punto de sacar el disco, se llama Buen Invento, el sencillo empezó me parece que sonar hoy en la radio, que se llama Sería Feliz, el primero grabamos el video ayer. Le siguió el aragonés Santiago Ucerón, mejor conocido como Juan Perro, quien a pesar de haber dado un excelente concierto e inundar el Metropolitan con temas de sus discos anteriores, Raíces del Viento y La Huella Sonora, fue injustamente abucheado y salvado por un sector del público, en su mayoría adolescente, que esperaban ansiosos a Bumburi. Juan Perro siguió mostrando su excelente música y su inteligencia e improvisó un tema clásico de Radio Futura, Escuela de Calor. Cerró su presentación con su nuevo sencillo Charla del Pescado, con la que la mitad del público se paró a ovacionarlo y la otra mitad siguió rechazándolo. Se despidió muy a su estilo de aquellos pajaritos que acaban de salir del huevo, refiriéndose por supuesto a esos adolescentes intolerantes y agradeciendo a sus perritos y a sus primos lobos. La carta fuerte del festival fue el también aragonés Enrique Ortiz de Landa Azuri, mejor conocido como Enrique Bumburi, quien a pesar de su acostumbradísima actitud pedante y crecida, puso a vibrar a los más de dos mil asistentes, mostrando su nuevo disco y temas de radical sonora, contrario a lo que él pensaba. ¿Esperas oír música de los héroes del silencio? Sí, esperemos escuchar dos o tres canciones de héroes en el concierto. Sí, yo creo que sí, como ha tocado en sus anteriores conciertos, yo creo que sí va a tocar una que otra rola, ¿no? No está anunciado Héroes del Silencio, está anunciado Enrique Bumburi. La gente se aprendió mucho cuando el compás de su excompañero, el guitarrista Pedro Andreu, interpretó unos temas de Héroes del Silencio en una versión acústica de Maldito Duende. De esta forma el festival acabó y dejó como huella la música de Nacho Mastretta, el talento de Julieta Venegas, la contrariedad en Juan Perro entre su excelente música y un pésimo público, y el poder de Bumburi y sus equivocados aires de grandeza. De España, cerraba Bumburi, estaba Mastretta, que era el que empezaba, que a mí me gustó mucho Mastretta, pero la gente no le agarró mucho, es una onda mucho de vientos, saxofones, tiene unas percusiones muy raras, como que cacerolas, y sí es muy raro que Julieta Venegas estuvo también con Mastretta, cantaron dos canciones, y luego estuvo Julieta Venegas, Juan Perro, que la verdad a mí Juan Perro se me hace un poquito jorobé y torzón, un poquito estancado en los ochentas, y luego pues Bumburi, que tampoco es, yo soy fan de Bumburi, pero vamos a ver cómo estuvo la onda. Varios representantes de la música rock en español se reunieron para formar Rock en Eñe. A instancias de los compañeros de la Sociedad General de Autores que me entendieron que eran, bueno, pues un muestrario interesante de las músicas que se están haciendo ahora en castellano, ¿no? La Eñe de maño, de español, de pequeño, creo que tiene muchas connotaciones para mí la Eñe. Para mí es muy importante cantar en mi idioma, creo que es muy importante que los hispanos hagamos música en nuestro idioma y que pueda traspasar una serie de fronteras. Bueno, es la Eñe la que no está en los ordenadores, porque más que nada es por eso, ¿no? Es difícil encontrar una máquina de escribir americana. Se decía que Rock en Eñe sustituiría al Mídem latino que se hace cada año por Estados Unidos y América, pero... Lo que pasa es que el Mídem latino este año no se va a hacer y nada más estaban diciendo a los de las GAY que como no se hizo el Mídem, pues tenían igual, querían hacer alguna actividad, pero no creo que se entran en reemplazar el Mídem, es otra cosa completamente distinta. Juan Perro, Enrique Búmburi, Julieta Venegas, Mastreta y muchos rockeros más se unieron a Rock en Eñe y desean que esto se repita cada año. Televiso Espectáculos, María Luisa Valdés, Doria. Se ve que estuvo chidulido. ¿Quién con quién es? ¿A los que les fue muy bien? No, ¿quién es? No, no, ya, perdón. Son los cuates. Ah, Mastreta y Julieta, creo que se entienden muy bien. ¿Están echando el kibole? Pero, pues bueno, eso no tiene mucho que ver. A los que les fue muy bien allá en una gira que desempeñaron por España fueron los charababales de Maná.